Tiene casi cuatro meses de operación. Se trata del comedor comunitario de Las Mesas en Zapopan, el cual tiene capacidad para entregar hasta 400 porciones de comida al día, en las que se incluye una porción balanceada de proteínas y carbohidratos, una porción de frutas y una bebida como agua fresca. Con tres meses y días de operación, esta instalación del Ayuntamiento de la Exvía Maicera recibió una donación, con el que fue completado su equipamiento por Grupo FEMSA con congelador, licuadora, refrigerador, fogón, estufa completa, tablón, sillas y ollas. En la inauguración de este espacio, el presidente municipal, Juan José Frangé, explicó que este es el sexto comedor comunitario Zapopan, en el que los usuarios reciben una comida con aportación voluntaria de cinco pesos, que ayuda a la retribución del personal de cocina y adelantó que habrá más espacios como este. Y dijimos un comedor comunitario. La verdad, estamos muy contentos porque todavía estamos trabajando mucho en Zapopan y sobre todo en esta zona. Frangé invitó a los vecinos a que se apropien de este espacio y amplió la invitación a las empresas a continuar las alianzas en beneficio de la comunidad. Los otros cinco comedores están ubicados en Haciendas de Tesistán, Miramar, San Juan de Ocotán, Valle de los Molinos y Villas de Guadalupe. Con imágenes de Sergio López Olague, Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.